bueno de último minuto pues ahora sí es verdad que se jodió ya que brillante ha declarado en la última entrevista que hizo con alofokers de estados unidos vía cámara web declaró que sí fue un guito que yo cual haitiano veamos que iba en el volante quienes iban en ese vehículo real en el carro solamente íbamos un poquito y estuvo del lado del 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 acompañante del conductor con el continuamos entonces se va es algo obvio de que se quería inculpar a otra persona para que no sufriera las consecuencias con hito guá pero el problema es que bajo los ojos de dios nada se queda así deja en la caja de comentarios si sabías que había sido un guito el cual choco haitiano bendiciones para ti tu familia chao y cuídate mucho